Ya están nuestros amigos, cada uno en su mesa, para poder celebrar estos 15 años. Ahí están, emocionados nuestros amigos, todos los invitados. Ahí están, todos los invitados ya están a la mesa. Hola, hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá con nosotros compartiendo este bonito 15 años. Hola, hola, ¿cómo están? Amigos, saludos, saludos, saludos. Vamos a saludar a mis amigos, para la camarita, para la gente que está viéndonos en Italia. También, claro que sí, ahí están los grandes amigos, regreso a ustedes. Ahí está mi amigo Anthony también. Hola, 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 chicos. Ahí está la familia, saludamos. Hola, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Ahí está mi amigo. Hola, hola, hola. Ahí está una venta. Ahí está cada uno de los invitados, que estén presentes hoy en este bonito pichando. Salud, salud. Tomando ya el rico vinito. Salud mis amigos. Salud, salud. Ahí está. Vamos a hacer, vamos a hacer con la transmisión para ti, Césitar. Para ti, Norma, allá en Italia. Quiero que veas todas las amistades, los familiares que se han dado cita. Salud, mami. Salud, salud. Salud con todos ustedes, con nuestra quinceañera. Vamos a hacer este salud con nuestra quinceañera. Salud, papito. Ahí está, mamá. Salud. Ahí está, papito. Ahí está nuestra quinceañera con sus amiguitas. Hola, hola, hola. Buenas noches. Ahí está. Saludos, saludos para todos nuestros amigos que vienen a acompañarnos hoy. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Saludos, saludos. Si el dueño del encuentro va a ingresar un poquito de gloria, a su casa, a mover tu movilidad, por favor. Buenas noches con cada uno de ustedes. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya vamos a bailar, vamos a gozar y vamos a tomar la rica cervecita por nuestra quinceañera. Ahora que sí, mis amigos del Perú, bien. Ahí están nuestros invitados. Buenas noches, buenas noches para cada uno de ustedes. Hola, hola, hola. Gracias por estar acá. Buenas noches con nosotros. Nuestro bonito quinceañera. Para ti, César. Allá en Italia. Ahí están grandes amistades. Amistades. Se han dado, se han dado, pues, acompañándonos hoy en este guberito quinceaños. Ya venimos, ya venimos para poder bailar y tomar la rica cervecita, chicas. Gracias por estar acá con nosotros. Así de esta manera, mis amigas, comenzamos la celebración de estos quinceaños de Lorenita. Gracias, gracias a toda la familia por la confianza de tus traviesos de A1 que está acá presente en estos bonitos quinceaños. También estamos allá en Italia. Gracias. Gracias. La confianza a la colonia peruana y en Italia. Yilis Alonso, el papá de todos los traviesos, está en Italia. Pronto, pronto, nosotros los traviesos, también en el viejo continente. Claro que sí, mis amigas del perro. Nosotros pronto también en los Estados Unidos. Y bailamos. Vamos. 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 525, por favor, retirar su movilidad, que el propietario del inmueble desea hacer uso de su coche. Procuro seducirme muy, muy despacio, y no reparo de todo lo que me ha encontrado. Voy a caminar en ella, y como la tierra y el mar, y que seguro que me junto para siempre en tu lugar. Quizás conmigo, es quizás una igualdad de habitación, voy a imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. ¡Vamos, dice! Procura no me dañe más Y no me dañe más Procura se mantiene en mí Y te aseguro que me da junto a ti Procura no me dañe más Y nunca más te preocuparte Que es un problema Y te juro Podemos escapar Y eso es Así Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te he ganado Quisiera cambiar mi corazón Mi cariño me está acabando Mi cariño me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y no me dañe más Si estás mucho rito Y no me dañe más Yo no me dañe más Y no me dañe más No me dañe más Y no me dañe más Yo no me dañe más ¡Vamos, vamos, vamos! Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aprovecho, aprovecho mis amigos! Línea Linda que nos ha venido a acompañar ya cenando Estamos viendo esta música Aprovecho, aprovecho con la cena Aprovecho con la cena Aprovecho con la cena Aprovecho con la cena Aprovecho para todos Aprovecho con la cena Aprovecho para todos ¡Gracias! 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 ¡Te buscaré! ¡¡Cuándo te atraparé! ¡Maldito te lo juro! ¡Te apagando por mis ojos! ¡Te esperaré! Juan Piro Morazón, el mío que es en la ropa que me lo conoce Todas las manitos de arriba 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 salud salud todos los invitados estamos tomando la rica cervecita celebrando estos 15 años de lorena flores guamani salud ah y 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Yep, no! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Salud, mami! ¡Salud! ¡Sírvete, sírvete! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ai, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, muchachos! ¡Salud, salud! ¡Ai, ay, ay, ay! ¡Salud, muchachos! Tomando ya la rica cervecita ¡Ahora sí! ¡Ai, bailando! ¡Yes! ¡Ai, ai, ay! ¡Ai, bailando! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esa pasita! ¡Esa pasita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 salud ay 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 salud chicas salud con la arena con la arena vamos ay 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 una mas bapakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! Gracias a la orquesta, selección mucha, hermanos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No llores, cariño mío, si te dicen que no Tiene a Dios del cielo, que nos haga volver Y contestaremos todos yo, el te lo juro por Dios No llores, cariño mío, si te dicen que no Tiene a Dios del cielo, que nos haga volver Y contestaremos todos yo, el te lo juro por Dios ¡Ey! 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 serás tu cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón serás tu cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón serás tu cariño, serás mi amorcito, serás tu cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón y desde Bacayo, Perú, ahora Perú, seguimos así Recuerdas el juramento que hicimos a tu amor, recuerdas el juramento que hicimos a tu amor pero en tu vida cambiamos, solo me queda el recuerdo de aquella noche silencio en que me diste todo pero en tu vida cambiamos, solo me queda el recuerdo de aquella noche silencio en que me diste todo por ahora a la noche que me diste todo Recuerdas el juramento que hicimos a tu amor, recuerdas el juramento que hicimos a tu amor pero en tu vida cambiamos, solo me queda el recuerdo de aquella noche silencio en que me diste todo pero en tu vida cambiamos, solo me queda el recuerdo de aquella noche silencio en que me diste todo Si que si suena, si que si baila No, no, bailamos Son los guaynitos de mi tierra Con incontrastables ciudad de Guantay 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso Ahí está, nuestro padrino Dermis ya compartiendo con las amistades, con los amigos, con los familiares. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, bailamos! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Bailamos, bailamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es un voltecito! ¡Eso es un voltecito! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahora, vamos Bailamos, bailamos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias ¿Y el mundo empezó para Italia? ¡Girio! ¡Italia no, papá! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Está en la vida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venamos papi! ¡Venamos! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Unita más! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Azabamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Eso pasito! ¡Eso pasito! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Y eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Esa aguantecita, esa aguantecita, esa aguantecita! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 ¡San! 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 ¡Aye!